Amigos, bienvenidos a un nuevo video, espero se encuentren súper bien. El día de hoy tenemos varias cosas que hacer. Lo primero es que quiero llevarlos conmigo a tiendas económicas donde uno puede encontrar ropa de bebé barata, accesible a todo bolsillo. Vamos a ir a TG Maxx, a Rose, vamos a ver qué encontramos en estas tiendas. Muchísimos de ustedes les encanta cuando los llevo conmigo a ver tiendas económicas aquí en Estados Unidos. Así que hace bastante tiempo que no los llevo, así que hoy es el día. Hoy nos vamos a ir a TG Maxx y Rose. Tengo un Rose muy cerca a mi casa y normalmente los miércoles son los días que ellos traen nuevas cosas. Son los días que reciben cargamento. Siempre me gusta eso, investigar en cualquier ciudad que yo me mudo. Siempre me gusta investigar qué día ellos reciben cargamento. Y es así como uno sabe cuándo va a encontrar las mejores cosas, las mejores ofertas. Así que vamos a ver si hoy día en verdad llegó el cargamento de la tienda Rose. Y vamos a ver qué encontramos y de paso ver ropa económica de bebé. A ver qué encontramos, qué puedo comprar para el bebé. Así que eso vamos a estar haciendo el día de hoy. También quiero hacer un postre otoñal. Hace varios días con Ashley estamos antojados de comer un postrecito de otoño, pero saludable. Así que hoy les voy a enseñar a hacer un postre con harina de avena, manzanitas, canela en polvo. De verdad que es delicioso y muy fácil de hacer. Vamos a ir al supermercado también después de ir a ver tiendas para comprar manzanas, porque no tengo manzanas. Así que eso vamos a estar haciendo el día de hoy. Espero ustedes se encuentren súper bien donde ustedes estén viendo este video. De hecho, tengo que contarles algo, así que déjenme que los pare y los ponga cómodos, porque estoy seguro que esta información les va a gustar y les va a servir muchísimo. Los voy a parar por aquí. Hoy les quiero enseñar un app que descubrí para enviar dinero de manera segura. Este app se llama Zenway. Les voy a dejar la imagen por aquí y en línea la cajita de informaciones. Este app cuenta con más de 600 mil usuarios al mes. Tiene increíbles tarifas. Es una empresa estadounidense. Y algo que me encantó de este app es que el mínimo de envío es de un dólar. Esto me encanta porque siento que puedes enviar un dólar como regalo, tal vez de cumpleaños a un primo o a un familiar en tu país para un café. Eso es algo que a mí me gusta mucho. Siento que siempre cuando es cumpleaños de alguien me gusta dar como regalito. Cómprate un café en mi nombre, cómprate un Starbucks en mi nombre, cómprate esto en mi nombre. Entonces siento que poder enviar el mínimo de envío sea un dólar hace la gran diferencia. De hecho, tengo un código de descuento para ustedes para que reciban 10 dólares totalmente gratis en su primer envío. Esto solo les va a funcionar en su primer envío para que ustedes puedan probar el app. Y cuéntenme qué les parece. Estoy segura que les va a gustar muchísimo ya que sus tarifas son increíbles. Les voy a dejar toda la información también aquí en la cajita de descripciones. Y de hecho, les voy a enseñar cómo funciona el app y cómo puedes agregar el código de descuento para que puedas empezar a usar el app Sendway. Ya estamos aquí en el app. Vas a poner inscribirte en el app. Vas a poner tu nombre, tu correo electrónico, tu teléfono, tu información y luego vas a ingresar todo. Así que eso es lo que voy a hacer aquí. Ya estamos adentro. Te va a enviar un código de seguridad para que te asegures que todo es seguro con el app. Y vas a tener que poner este código que te llegue el mensaje en el app, ingresarlo. Ya adentro puedes enviar dinero en cualquier momento. Así de fácil. Ahora, para ingresar el código que te estoy dando para 10 dólares en tu primer envío, vas a ir donde está la personita. Le vas a dar clic. Y aquí luego te va a llevar a esta parte de aquí donde dice entra tu código promocional. Vas a darle clic en esta parte. Y aquí vas a ingresar mi código ANAHARRIS. Y te va a dar automáticamente 10 dólares para tu primer envío. Pero esto tiene que ser solamente en tu primer envío. Tu código está adentro y puedes empezar a enviar dinero ya mismo. Ahora sí nos vamos a TJ Maxx y a Rose. Te va a dar automáticamente 10 dólares para tu primer envío. Adiós. 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 Ahora que ya tengo mi manzana picada, voy a agregar canela en polvo. Voy a agregar dos cucharadas de canela en polvo. Yo le voy a agregar como que una y un poquito. No le voy a agregar mucho, pero tú le puedes agregar la cantidad que tú gustes. Esto es todo lo que yo le voy a agregar. Ahora le voy a agregar un cuarto de taza de miel de abeja. Asimismo le voy a agregar un cuarto de cucharadita de sal. Lo siguiente es agregar una cucharada de aceite de oliva. Ahora sí, listo. Así que voy a mezclar esto muy bien. Ahora nos pasamos a la cocina y voy a agregar esta preparación de manzanas. A una olla y vamos a aquí mezclar como por algo de 10 a 12 minutos para que esto bote un juguito rico. Empieza como a caramelizar y a botar líquido. Y es eso lo que queremos. Así que voy a seguir moviendo y le voy a dar como algo de 4 minutos más, pero voy a seguir moviendo. Y en total es de 10 a 12 minutos que tenemos que estar haciendo esto, moviéndolo. Y a fuego mediano alto, por cierto. Esto ya está listo. Huele demasiado bueno, amigos. Así que he apagado la cocina, lo voy a dejar ahí y vamos a seguir haciendo lo que falta. Ahora en una licuadora he puesto dos tazas de avena, una cucharadita de canela en polvo. Puedes agregarla hasta una cucharada, pero eso ya depende de ti. Le he agregado asimismo también una cucharadita de polvo para hornear. Ahora voy a agregarle dos cucharadas de esencia de vainilla. Una y dos. Asimismo voy a agregar un cuarto de cucharadita de sal. Una taza de leche de almendras o la leche de tu elección. Yo en lo personal estoy eligiendo leche de almendras. Lo siguiente es agregar dos huevos. Lo siguiente es agregarle mitad de taza de lo que es maple syrup. Normalmente el syrup que usamos para los panqueques, así que es mitad de taza. Lo siguiente es agregar un cuarto de taza de lo que es mantequilla de almendras. Vamos a tapar y vamos a mezclar esto. Y esta preparación está lista, solo licualo hasta que esté todo muy bien combinado y está listo. Así que ahora lo vamos a llevar al horno, vamos a embadurnar un recipiente y lo vamos a poner esta preparación ahí para llevarlo al horno. En un recipiente ya embadurnado vamos a agregar la preparación. La verdad me hubiera gustado usar un recipiente cuadrado. Yo tenía uno pero se me rompió, pero voy a estar usando este de aquí. Y por último vamos a agregar las manzanas en la parte de arriba. No creo que use todas estas manzanas. Las manzanas que yo usé estaban bien grandes, así que creo que no voy a terminar usando todas. Tal vez las dejo lo que me sobra para el final. Para cuando ya se cocine en el horno, pero por ahora es así como se va a quedar. Y me sobra un poco y lo voy a guardar para después. Y lo vamos a llevar al horno ahora sí. Miren esto, huele delicioso y además se ve exquisito. Lo puedes comer esto caliente o frío. Puedes también poner un poco de crema encima si quieres o helado. Yo normalmente lo que hago es poner crema porque es mucho más como que se diría entre comillas saludable que comerlo con helado. Pero puedes comerlo como tú gustes, helado caliente o frío. Calientito sabe muy rico también. No, es que esto se ve buenazo. Les quiero enseñar que Ashley ya está empezando a decorar por otoño o bueno, por Halloween afuera en la casa. Ustedes saben que yo no soy muy fan de la decoración de Halloween, pero a él le gusta. Entonces le dejo decorar la casa, la parte de afuera y adentro es todo otoño. Cosa que a él le encanta otoño, así que no le molesta. Pero la parte de afuera es todo la creación de él. Entonces va a poner algunos inflables por lo que parece porque ya está moviendo cosas. Así que déjenme que los lleve afuera para que puedan ver. Adivinen a quién se le ocurrió la idea hoy mismo de decorar la casa por Halloween. Así que ya está sacando todas sus decoraciones, amigos, y está haciendo fríecito rico acá afuera. Estos me gustan, de hecho, porque no se ven tan feos, no asustan. Me gustan. Estos de aquí al menos se ven graciositos. Por cierto, creo que no les dije, pero Sofía se ha venido a quedar con nosotros unos días. Así que ella nos está acompañando acá afuera. Negrito está durmiendo ya. Pero ella es súper curiosa, como Negrito cuando era joven. Quiere estar en todos lados, si no se pone a llorar dentro de la casa. Así que está aquí mirando a Ashley cuando decora. Tenemos otro inflable, ¿verdad, Ashley? Uno grande, de hecho. Creo que es de seis pies, si no me equivoco. Seis pies y medio. Ah, y lo va a poner al otro lado. No sé si se acuerdan de ese, pero ese es gigante. Pero mi favorito es este porque este se ve dulce. No se ve tan así como que asusta, sino que se ve bonito. Ahora está poniendo el otro inflable. Este es muchísimo más grande. El año pasado lo pusimos aquí, pero ahora aquí hay una planta. Como pueden ver, esta planta creció bastante. Así que ya no hay espacio para ponerla aquí. Y creo que se va a ver mucho mejor ahí, como dice Ashley. Está más a la vista. Y es así como se ve. Ahora va a poner una luz aquí abajo para que lo alumbre. Una de las que tenemos en el arbolito. Estas solares son solares. Así que automáticamente se prenden de noche y se cargan de día. Ahora sí se alumbra el rostro del inflable. Hola amigos, es hora de los saludos. Ok. Primer saludos es Consuelo Zizamama. Saludos. Ok. Segundo saludos es Blanca Sánchez. Saludos. Ok. Tres cero saludos es Martha Yorreque. Saludos. Ok. Cuarenta saludos es... Perdón. ¿Quinto? No, no, no. La nombre. ¿Está difícil? Sí. Haití Cortés. Saludos. Ok. Otro más saludos y lo más importante es... Cilia Suárez. Saludos. Gracias amigos para ver el video. Recuerda el nuevo video. Martes y viernes y domingo. Ahora tres recintos Peruviana y tres recintos Estados Unidos. Y recuerda tu dame un like. Inscreve. Partilajo. Y dame hola de Sofía. Hola Sofía. Dile chao, dile hola, dile chao, dile eso. ¿Qué? Gracias amigos para ver el video. Recuerda... Recuerda tu dame un like. Inscreve en parte de abajo. Beso chao. Dile chao, dile chao.